Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en tu río Por tu amor, mi hija desorientada, se hundió destrozando mi corazón Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión Soy una mariduta empecinada, que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me desearía amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo, que enciende castigos, ¿quién sería yo? Yo pregunto por qué sí, por qué ese niño era mal, si era la que matabas mi amor Urlaste a loberto por nada y al fin le hubo a Dios despertar y llorando ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre la toco Guardando su amor ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace sentir tanta ilusión? Soy una canción desesperada Que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me enseñarán si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo, que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto por qué sí, por qué me enseñaron a amar Si el amante mataba a mi amor Urlaste a loberto por nada y al fin le hubo a Dios despertar y llorando Soy una canción desesperada Que grita su dolor y tu traición